¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi amor, no precisa fronteras como la primavera, no prefiere el jardín. Mi amor, no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lugar. Mi amor, es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, ¿para qué respirar? ¡Suscríbete al canal! Mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor, no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar. Mi amor, mi amor, es un amor de abajo, que el de venir me trajo, para hacerlo en finar. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, abre pecho a la muerte, y despeña su suerte, por un tiempo mejor. Mi amor, mi amor, este amor aguerrido, es un sol encendido, por quien merece amor, por quien merece amor, por quien merece amor. Este amor, si lo niego lo vendo, ya no quiero respirar, es un amor de verdad. Mi amor, por quien merece amor, que no precisa frontera. Oye, en mis sábanas blancas vertieron hollín Han echado basura en mi verde jardín Y el amor que te tengo es un amor zangado Que limpia hasta el fin mi verde jardín Mi amor, ¿por quién merece amor? Que no precisa fronteras Mi amor, ¿por quién merece amor? Que no precisa fronteras Oye, dice así, si me dijeras pide un deseo Me diría que tu amor también fuera surtidor De caricia y pasión Mi amor, ¿por quién merece amor? Que no precisa fronteras ¡Gracias! Mi amor, ¿por quién merece amor? Que no precisa fronteras Mi unicornio azul ayer se me perdió De momento mi amor Y desapareció Solo mejor Mi amor, ¿por quién merece amor? Que no precisa fronteras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!